Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión para hablar, para profundizar sobre lo que son las necesidades sociales, la realidad cotidiana en los barrios populares de la ciudad de Río Cuarto, y para ello nos acompaña Silvia Alcoba, quien es coordinadora del Movimiento de Acción Popular. Gracias Silvia por venir aquí a los Estudios Unirío TV. No, gracias a vos por la invitación y bueno, acá estamos para que seamos útiles. Silvia, el Movimiento de Acción Popular, ante todo, explícanos qué es, cómo surge. El MAP es el Movimiento de Acción Popular, que viene a ser la pata barrial de la CTA, junto con la Unidad Popular. Se conforma esta aeropuación para organizar el trabajo que teníamos en todos los barrios, que por ahí quedaba como muy disperso. Entonces teníamos que buscar una forma de organizarnos para juntar todo lo que sea lo barrial. Claro. Comentanos, nos decías fuera de cámara que han inaugurado la octava copa de leche ya. Sí, así es, fue en el barrio Avenida Argentina, ahí en la calle Conchancharaba. Inauguramos la octava copita, un grupo de gente que se juntó, nos viene a hablar, cómo podíamos hacer nosotros para ayudarnos. Y bueno, nosotros a través de nuestra organización estamos siempre acompañando a los vecinos. Ahora el viernes este tenemos la novena inauguración de la copita, que es en el barrio Jardín. Y bueno, que es lamentable estar inaugurando copita para que los niños tengan que ir a tomar la leche, por una necesidad de urgencia que tienen que tomar la leche. Entonces, sea lo que sea lo que dan los merenderos, es una ayuda para los niños. Lo que estaría bueno es que los niños vayan a jugar, a divertirse, a apoyo escolar, no por la necesidad de tomar la leche. O sea, que estas copas van surgiendo por la propia necesidad de los diferentes barrios. Surgen a través de la necesidad de los barrios, de la gente de los barrios, a los cuales ellos se llegan hasta nosotros pidiendo que los ayudemos a organizarse para, se organizan entre ellos para ayudar a los niños que no pasen hambre. Claro. ¿Dónde funcionan generalmente estas copas de leche? ¿Hay salones comunitarios, en casa de vecinos? No, por lo general funcionan en casa de vecinos, porque no tenemos centros comunitarios. Ojalá pudiéramos tener unos centros comunitarios en cada barrio para que cada niño vaya a jugar. El vecino pone la casa, eligen la casa que tiene un poquito más grande y ocupa su propia cocina del vecino, donde los chicos toman la leche. ¿Cuál es la realidad de los barrios populares según lo recorren diariamente, por supuesto, y según le manifiestan todos los integrantes y quienes están a cargo de cada copa de leche? Siempre de una forma u otra estamos recorriendo los barrios, somos varios compañeros, entonces un compañero se va a un barrio, otro compañero se va a otro barrio y tenemos situaciones graves como en el Malvina, el Salto Malvina, el barrio Obrero, al cual hoy los compañeros la están pasando bastante mal. ¿Por qué razones la están pasando mal? Y por la situación económica, la crisis que se agrava día a día, los papás de los nenes se han quedado sin trabajo, trabajan en la construcción, la construcción se está parada, por lo tanto el papá queda sin trabajo, la mamá también, por una u otra causa no tienen trabajo, no consiguen trabajo. Hay muchas mujeres que están las estadísticas que hoy por hoy el trabajo en recuerto para las mujeres está cada vez más difícil y están sin trabajo y esa es la situación que viven los compañeros de los barrios. Claro. ¿Cómo han surgido estas diferentes copas de leche? ¿Todos han tenido esta matriz de la propia necesidad, las mismas causas por las cuales surgen? Sí, la mayoría tiene la misma causa, es la necesidad de ayudar a los mismos niños de ellos del barrio que la están pasando mal y ellos se arriman, nos llaman por teléfono, buscan un compañero, un conocido de, si de alguna forma como CTA, como el MAP, los podemos ayudar y podemos trabajar en conjunto para que el vecino pueda salir adelante. ¿Qué comentan desde las diferentes copas de leche de este trabajo en conjunto que están desarrollando? No, ellos están contentos, los barrios entre sí se llevan bien, siempre están organizando algo, que vamos a hacer esto para, hacen muchas actividades de autogestión para comprar los insumos para la copita, que venden pastelitos, que venden pan casero, distintas actividades y ellos con eso compran los insumos cuando nosotros a veces no los logramos conseguir porque nosotros no disponemos de dinero para decir vamos a comprar tanta cantidad de cosas para los niños. Entonces todo es autogestión, pedimos donaciones, toda esa historia. Nosotros siempre recalcamos que el MAP, nuestra organización, no es solo un bolsón, una copita, eso nosotros queremos que los compañeros se organicen y ser parte para poder conseguir trabajo, techo, un trabajo digno, que hoy por hoy cualquiera quiere tener un buen trabajo, un techo, algo digno para vivir. Silvia, te vamos a invitar a hacer la primera pausa de este programa y ya seguimos profundizando sobre el trabajo del MAP y también sobre la realidad de los barrios de Río Cuarto. Gracias por venir, Silvia. Bueno, gracias. Hacemos la primera pausa de este nexo con la presencia de Silvia Alcova, quien es coordinadora del Movimiento de Acción Popular MAP en la ciudad de Río Cuarto. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexo con la presencia de Silvia Alcova, coordinadora del MAP, el Movimiento de Acción Popular. Silvia, para continuar este diálogo te vamos a proponer compartir algunos datos que ponen en números esta realidad que nos hablabas en los diferentes barrios en lo que es la ciudad de Río Cuarto. En primer lugar vamos a compartir lo que fue un informe que realizó la organización Techo allá por noviembre del año pasado, en 2016, que ellos a través de un relevamiento que hicieron detectaron 16 asentamientos, o sea barrios informales en la ciudad de Río Cuarto que agrupan 1.640 familias. A esa información la propia Central de Trabajadores de la Argentina advirtió que existía otro asentamiento más considerando que como asentamiento se considera a la agrupación de 8 familias. Y lo que fue más recientemente el relevamiento de barrios populares desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social, en el cual se detectaron 15 barrios, algunos menos, obviamente cambian las cuestiones metodológicas y las metodologías para relevar. Y esto lo importante es que, si bien fue coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, lo realizaron organizaciones sociales de diferentes puntos del país, en varias ciudades de todo el país. En este caso, por ejemplo, entrevistamos hace un par de semanas a Jorge Benítez de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, de la CETEP, que fue una de las organizaciones que en Río Cuarto estuvo a cargo de este relevamiento. Estos números, más o menos, manifiestan lo que ustedes ven diariamente. Y sí, o sea, eso es tal y cual como lo dicen ustedes. Estos números reflejan lo que está pasando hoy en la sociedad de Río Cuarto. Silvia, te queríamos consultar, además del trabajo de brindar la copa de leche, que ya es mucho, ¿qué otro tipo de actividades se realizan en estos sectores? Y tenemos lo que es apoyo escolar, tenemos lo que estamos tratando de incorporar talleres culturales, porque por ahí dice, sí, en el centro cívico, en tal lado, dan curso, pero los vecinos muchas veces no pueden llegar al centro por una cuestión de que no tienen dinero para tomar el colectivo. Entonces, a través de nuestra organización y buscando talleristas, tratamos de que ellos vayan al barrio, que el barrio se tenga que mover hacia el centro para poder lograr tener algún taller. Y bueno, en nuestra organización, como te estaba repitiendo, o sea, nosotros buscamos tener que la gente tenga un trabajo digno, que tenga techo, o sea, ese es nuestro mayor énfasis del MAP. No un bolsón y una copita, nada de eso. Queremos que la gente tenga una vida digna. Nosotros estuvimos reunidos con el señor intendente, estuvimos con los secretarios de él, y sí, o sea, nos reciben todo bien, pero no nos dan una respuesta definitiva. Nosotros por ahí buscamos microemprendimientos para que la gente de los barrios pueda realizar algún proyecto y tengan su propio trabajo. Y bueno, no conseguimos esas cosas. O sea, cada vez la situación es peor. ¿Y qué nos dicen ellos? Que el presupuesto de este año es como que ya está agotado, que no hay presupuesto. Bueno, entonces nosotros, ¿qué decimos otra vez de nuestra organización? Que se declare la emergencia social. ¿Qué implica la declaración de la emergencia social? Implica mayor presupuesto para toda la área social. Entonces, poder llegar a los vecinos y poder cubrir las necesidades básicas que están pasando hoy por hoy nuestros vecinos. Situación similar, le comentamos a la audiencia, se vivió en la ciudad de Córdoba en la jornada de ayer, donde la CETEP fue la que le pidió a la municipalidad la declaración de la emergencia social justamente. También hubo un compromiso que en 15 días se iba a dar alguna respuesta que tiene que ver con... Sí, nosotros en realidad, desde noviembre, que venimos pidiendo que se declare la emergencia social, presentamos nota a todos los bloques del Consejo, presentamos nota al Intendente para que él, si bien él no aprueba las ordenanzas, pero que sí nos ayude para que esta ordenanza salga. Y no hemos tenido respuesta alguna, más allá de que el señor Presidente sí declaró la emergencia social, en Córdoba no está declarada y en Río Cuarto tampoco, cuando se está viviendo una crisis que hace muchos años no pasaba. Y la situación de los compañeros cada vez es más compleja. Entonces necesitamos una respuesta clara, concreta, que nos digan, bueno, este es el presupuesto que hay, cómo podemos ayudar a los compañeros, y si no tenés el presupuesto, declara la emergencia social, que eso hace que vaya un mayor incremento para el área social, que puedan ayudar a los vecinos. Silvia, en promedio, para tener una noción del tamaño de las copas de leches, ¿cuántos niños y niñas asisten a cada una de las copas de leches? Y tenemos copas donde van 30 chicos, otras que van 50, otras 60. Hay chicos que, por ejemplo, una semana van, y la otra semana la mamá y el papá consiguieron trabajo, y esa semana ellos toman la leche en su casa, no tienen la necesidad de ir a la copita a tomar la leche. En las copas de leche que tienen mayor antigüedad, ¿este número se ha ido incrementando en los últimos meses? Sí, sí, a raíz de la crisis, ya desde diciembre venimos notando que cada vez llegaban más chicos, más chicos. Había, el año pasado teníamos copitas que tenían 10 chicos, que los chicos iban nada más que a tomar la leche, te estoy hablando de marzo del otro año, 15 chicos a tomar la leche, jugaban un rato. Ahora van y van con hambre a tomar la leche, o sea, van con la necesidad de tomar una leche y un pancito. Y en muchos casos los mismos niños le cuentan a las referentes barriales que nosotros tenemos que esa es su alimentación, que ellos hasta el otro día que van al PICOR, que ahí toman el desayuno y almuerzan. Entonces la situación que los compañeros tienen es grave. Nosotros de nuestra organización siempre estamos tratando de ayudarnos en lo que nosotros podemos, pero me parece que la ayuda del Estado está ausente. Silvia, te invitamos a hacer la última pausa y ya seguimos hablando acerca de las actividades del MAP, que desarrollan como MAP. Hacemos la última tanda de este nexo con la presencia de Silvia Alcoba, quien es coordinadora del MAP, el Movimiento de Acción Popular en la Ciudad de Río Cuarto. Ya volvemos. Último bloque de este nexo con la presencia de Silvia Alcoba, quien es coordinadora del Movimiento de Acción Popular de la Ciudad de Río Cuarto. Silvia, para resumir un poco el trabajo que están realizando, mencionabas, ocho copas de leche coordina el Movimiento de Acción Popular, una más a partir del viernes. Comentanos bien los barrios en los que están estas nueve copas de leche, vamos a hablar. Sí, tenemos en el barrio Alberdi, barrio Obrero, barrio Hipódromo, Vélez Arfi, la barriada, la histórica barriada, tenemos en el barrio Balaco, barrio Malvina, Salto de Malvina, en el Alberdi tenemos dos copitas, una que está en el comienzo del Alberdi, una en el final, y tenemos ahora la que vamos a abrir en el barrio Jardín, y también tenemos en el barrio Casasnova. ¿En todos los puntos de la ciudad? En todos los puntos, sí. O sea, eso manifiesta la situación de desigualdad también en toda la ciudad. Exactamente, es la situación de los compañeros, fíjate que está repartida en distintos barrios, alejados del centro de la ciudad. También llama la atención por ahí cómo se concentran alrededor del río muchos barrios populares. Y sí, porque ellos van buscando lugares, como dicen, sí, terrenos fiscales, sí, son terrenos fiscales, que están desocupados, ponen unos ladrillos, una chapa como pueden, y se meten a vivir ahí. Y ahí se empiezan las concentraciones de los barrios. Silvia, ¿qué desafíos tiene el Movimiento de Acción Popular para hacer frente a esta situación de crisis, pero también para poder lograr coordinar como lo está haciendo y a futuro qué desafíos tiene el Movimiento de Acción Popular? Bueno, ahora el primer desafío es que se declare la ley de emergencia para poder subsistir a nuestros compañeros, para poder ayudarnos. Después, nuestro mayor desafío es poder tener microemprendimiento en distintos barrios para que los compañeros, a través del trabajo, puedan salir adelante. Que eso lo estamos gestionando a nivel municipal, nacional. Generamos los microemprendimientos para que ellos puedan lograr trabajar y poder subsistir ellos. ¿Qué tipo de microemprendimientos crees que es posible en los barrios? ¿De qué tipo pensando en producción de alimentos, en construcción? Sí, nosotros cuando decimos microemprendimiento, primero todo esto, siempre hablando con los vecinos. Es más, los vecinos nos dicen qué les gustaría para el barrio. Tenemos mucho, como viven cerca del río, pueden sacar arena, quieren hacer los microemprendimientos y tener bloqueras. Entonces, tendrían la materia prima, que sería la arena, ellas la tendrían. Entonces, ellos siempre están buscando que el costo sea menos para poder hacer el microemprendimiento, que serían bloqueras, fábricas de ladrillos bloques. Tenemos en otro barrio una fábrica de pasta. Todos los proyectos presentados en otro barrio para trabajar con cerámica en frío. Eso para los talleres. Y bueno, y así, repostería, fábrica de pasta. Son distintos los proyectos que tenemos, pero bueno, a la espera de que salgan también. Claro. Silvia, ¿de qué manera puede colaborar la ciudadanía en estas copas de leche, en esta articulación que está desarrollando el MAP en diferentes puntos de la ciudad? Y nosotros siempre pedimos, como pedimos en todos lados, lo que es la colaboración de leche, azúcar, marte cocido, té. Vendría a ser los insumos para la merienda de los niños en las copitas, lo que sea galletita o pan. Lo que pasa es que el pan por ahí no se puede guardar para poder repartir. Entonces, siempre hacemos galletita de cualquier tipo. Y nosotros concentramos en Colón 631, que está la CTA. Ahí puede, el que pueda llegar a llevar una donación, lo esperamos. Siempre hay algún compañero, sino a través de comunicarse conmigo y coordinamos para la entrega de las donaciones. Bueno, la CTA tiene sus canales de comunicación, el Facebook. Sí, sí, tenemos Facebook a través de la página nuestra. O sea, de alguna forma el que quiera donar se comunique y nosotros más, vamos, buscamos las donaciones, todo lo hacemos nosotros. La cuestión de ropa, ropa de abrigo también. Exactamente, sí. Hoy por hoy lo que más estamos pidiendo, que hemos lanzado una campaña, es de cobijas por el frío que están pasando los niños. Y, bueno, dice que ahora se viene una época más de frío. Entonces, sí, necesitamos cobijas y todo lo que sea ropa de abrigo, mucho para niños y calzado. Siempre se nos está solicitando calzado para los chicos. Claro. Silvia, ahora a las 19 horas tienen una charla comentando cuál es la propuesta general. Hoy a las 19 en la Biblioteca Cegat, al verde y al 500, tenemos una charla donde vamos a debatir una charla de debate sobre la concentración y la verso desigualdad, que es la concentración de unos pocos, con la desigualdad de los compañeros que viven a las afueras del centro o de la ciudad. Va a estar el padre Carlito Junco, el dirigente de la Granja Siquei, la secretaria de Samanillo, Federico Giuliani de la CTA. Va a haber una referente barrial del barrio Balaco y yo también voy a estar en esa mesa para el debate. ¿Cuál va a ser la propuesta en cuanto a tema que se propone esta charla? La propuesta va a ser que cada organización, de su punto, va a alargar una charla exponiendo ellos, cómo la ven ellos de cada lado. Y después se va a abrir un debate para que el que quiera participar y debatir con nosotros lo pueda hacer. Las dos caras de la ciudad. Las dos caras de la ciudad, exactamente. Eso es lo que hablábamos un poco acerca de la concentración contra estas situaciones de pobreza. De pobreza de los compañeros de los barrios, sí. Por último, ¿cuál es el mensaje a toda la ciudadanía que realizan desde parte del MAP, del Movimiento de Acción Popular, y sobre todo a estos barrios, a las barriadas, a los actores que están trabajando en los diferentes puntos de la ciudad? Bueno, el mensaje es que nosotros quisiéramos tener, lo que repetimos, esto como una instancia de juego para los niños y no que vayan a la copita a tomar la leche como su último alimento, a la sociedad, a todos los recuartenses que se quieren visitar con nosotros, los barrios, que se lleguen, que entre todos podemos ver de qué forma mejorarle la calidad de vida a los compañeros y que está todo el mundo invitado a ser parte de esta organización, más allá de cualquier criterio político que cada uno tenga, pero acá lo que hay que tratar urgente es pasar esta crisis que están viviendo los compañeros. Silvia, muchísimas gracias por haber venido a los estudios Unirrio TV y seguiremos con atención todo el trabajo realizado. No, gracias a vos por la invitación y dispuesto para lo que necesite. Igualmente, muchas gracias. Bueno, gracias. Así llegamos al final de este nexos con la presencia de Silvia Alcova, coordinadora del MAP Río Cuarto. Nosotros realizamos la invitación, como siempre, de lunes a viernes a las 18 horas en esta propuesta que hemos denominado nexos y que continúan con las producciones propias de Unirrio TV, recordando que todas las mañanas, de lunes a viernes, a las 11 horas, pantalla libre, un magazine conducido por las compañeras Noelia Castillo y Paula Pérez y a las 19 y 30, el noticiero universitario Universidad de Informa. Muchísimas gracias. 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 Gracias.